por habernos invitado a participar en esta charla y poder transmitiros un poquito cómo estamos desde Cataluña articulando el movimiento de solidaridad con Palestina. En Cataluña sí que es verdad que tenemos ya una tradición de bastantes años de solidaridad con el pueblo palestino. La comunidad palestina de Cataluña, la cual nuestros padres fueron de los primeros que iniciaron esta comunidad en los años... se creó en el 1985, ya casi con 40 años. Y era mayoritariamente de jóvenes palestinos que viajaron a distintas partes de España, entre ellas en Cataluña, y de alguna manera vieron la necesidad de juntarse para, por un lado, encontrar hogar, encontrar familia, seguir con nuestras tradiciones palestinas, y por otro lado, reforzar los vínculos identitarios con nuestro pueblo, que al final, como dicen, es un pueblo que vive dentro nuestro, de alguna manera, porque como nos han ido expoliando con limpieza étnica, a los palestinos es muy importante siempre crear vínculos entre los palestinos para no perder esta identidad, que muchas veces no nos han permitido que tengan una territorialidad, porque nos han desmembrado con diásporas, y para los palestinos es muy importante tener estos espacios donde poder encontrarnos y mantener nuestra palestinidad. Aunque nosotros somos mezcla, somos muhalad, cócteles, pero, por otro lado, tenemos muy clara nuestra identidad y nuestra necesidad de perpetuar la identidad palestina para que no sea olvidada y no sea borrado del mapa, como decía Golda Meier. Golda Meier decía, los viejos morirán y los jóvenes se olvidarán. Bueno, pues en esto creo que se equivoca. Eh, se equivocaba. Que ahora me movió ese ya. Bueno, entonces, un poquito lo que es la solidaridad con Palestina más contemporánea, nació en la Segura Intifad. Allí hubo un agitamiento importante de la sociedad, la comunidad palestina que ya llevaba, pues, ya llevaba más de 30 años establecida, pues se unió y se creó un grupo de jóvenes de segundas generaciones, relevacionales, que alguna manera, pues, asumimos también un poquito las directrices de la comunidad y ahí, pues, se potenció esta comunidad palestina, que no es una comunidad grande, a lo mejor tenemos unos... En general, en Cataluña, deberán haber unos 2.000 palestinos, como mucho los hubo. Y así activos en familias tal, pues, debemos ser unos 600, más o menos, ¿eh? Así... Pero bueno, al final no es una cuestión de números, sino es una cuestión de implicación. Y cuando hubo la Segunda Intifada, pues, decidimos, de alguna manera, pues, vincularnos, apretar y, bueno, y luchar por lo que estaba pasando en Palestina, ¿no? Paralelamente, la sociedad catalana en Barcelona también... Perdón, ¿no? Esa es la directa. Bueno, perdón. Por otro lado, también, pues, el tejido asociativo catalán, el movimiento de solidaridad, empezó a nacer. Y allí nació una organización que creo que fue puntal en el movimiento de solidaridad con Palestina en Cataluña, que es la Red... A ver, ¿cómo sería la traducción? La Red de Enlace con Palestina, ¿vale? En la Segunda Intifada, en 2002. Esta asociación, que se fue creando a base de activistas que habían ido a Palestina en diferentes viajes, lo que decidió es impulsar, sobre todo, brigadas civiles a Palestina, por un lado, para hacer interposición con las barbaridades que estaban haciendo los colonos, el ejército, la ocupación, pues. Y por el otro lado, pues, también, para sensibilizarse con los mismos activistas que estaban yendo allí, que a lo mejor no conocían o habían leído, pero no habían visto en realidad. Nosotros siempre decimos que lo más importante que puede hacer una persona que quiere promover la solidaridad con Palestina, sobre todo, es ir a verlo. Porque ir a cualquier campo de refugiados, pasar por el muro, pasar por los checkpoints, y vivir, aunque sea por un instante, lo que vive la población palestina es lo más sensibilizante y revelador que te puede pasar. Porque esto no pasa prácticamente en ningún lugar del mundo. Entonces, nosotros decidimos impulsar estas brigadas muy diversas, desde grupos de cantantes, cantautores, o haciendo conciertos en los campos de refugiados, en el campo de Ligenín, en Belén, en el campo de refugiados de Aérea, o sea, haciendo conciertos con brigadistas, con músicos catalanes que fueron de forma desinteresada y les montamos las brigadas para ir allí a tocar. También, bueno, es que grupos de folclore catalán como los bastonés, bueno, cosas tradicionales que ahí son asociaciones importantes y más de 50 personas de gorro iban allí. Incluso Castallés, que son las torres humanas. Y también, pues, algunas brigadas de partidos políticos que de alguna manera querían saber un poquito más o tenían una mínima sensibilidad, pues también, ¿no? De todos los colores que se podían. Bueno, algunos ya ni los intentábamos, pero los que se podían. Y de alguna manera, este trabajo que durante 10 años fuimos haciendo de enviar, 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 tejido asociativo catalán y gente, asociaciones, músicos, cantantes, todo, pues fue creando un campo de cultivo muy interesante de cara a que después esto creó una red muy importante y, sobre todo, descentralizada de pequeños núcleos que trabajaron activamente y aún trabajan por Palestina. Y esto nos permitió coordinarnos sectorialmente a nivel nacional, sobre todo de Cataluña y otras zonas de, bueno, con el País Valenciano, con Mallorca y, bueno, también nos hemos coordinado a nivel estatal con la Resco. Y esto nos ha permitido, de alguna manera, pues, descentralizadamente trabajar campañas unitarias de solidaridad con Palestina. ¿Cuáles son las campañas solidarias, estratégicamente, de solidaridad con Palestina que decidimos trabajar? Aparte de lo que son las brigadas. Pues, sobre todo, desde que hubo el llamamiento desde Palestina, desde las propias asociaciones palestinas, lo que más hemos impulsado es el boicot al Estado de Reyes. Boicot, desinversiones y sanciones. Volveré a mi casa Cuando volveré yo a mi tierra Donde nací Donde crecí Donde viví Mis más preciados momentos 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 Más preciados momentos